Un obrero, dos obreros tardan seis horas en levantar una pared. ¿Cuánto tardarán cuatro obreros? ¿Qué hago? No, la has liado. Claro, es inversa. ¿Pero qué fracciones tengo que poner? Cuatro, seis. Dos por cuatro partido seis. Eso no da. Eso no da. ¿Vale? Entonces hay que encontrar una regla que nos dé la solución. No, el problema es que no pensamos lo que estamos haciendo. El problema es que os lo aprendéis de memoria y así no es. No es ni así, ni así. Entonces, es así. Hay que pensar lo que se está haciendo. Dos obreros tardan seis horas. Cuatro obreros. Si es una relación de proporcionalidad inversa, ¿qué dijimos que pasaba cuando era de proporcionalidad inversa? Que este por este tiene que ser igual que este por este. Y me queda que X es igual a dos por seis partido cuatro, que es tres. Yo creo que lo hagáis así, no mecánicamente. Mecánicamente no vale. Y no funciona, además. Es que no sale. Tenéis que poner esto. Podéis partir con esta ecuación. ¿Vale? ¿Vale? No vale hacer las cosas automáticamente. Cuando es una relación inversa, multiplicar las magnitudes aquí tiene que ser igual que multiplicar las otras dos magnitudes. ¿Vale? Y cuando es directa, cinco vacas comen 20 kilos en un día. ¿Cuánto comerán 15 vacas? Pues hay que plantearlo y hay que pensar. ¿Vale? Aquí sí se puede hacer 5 es a 20 como 15 es a X. Es decir, que cuando la relación es inversa, se multiplican las magnitudes. Y cuando la relación es directa, se dividen las magnitudes. ¿Vale? Aquí X sería... 15 por 20 partido 5. 60 kilos. Está claro que si hay 3 veces más vacas, comerán 3 veces más follaje. O como se diga lo que comen las vacas. ¿Qué comen las vacas? ¿Cómo? ¿Qué comen las vacas? ¿Y qué beben las vacas? ¿Qué beben? ¿Cómo? Mucha gente cae y dice el S. Yo no. Las vacas beben agua, tí. Que van a beber el S. ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas?